Les he traído algo que no se puede poner por escrito y que no se puede hablar, que solo se puede ver. Es ese otro ángel de quizás una especie de pequeño momento por Pura del Prado cuando habla de los músculos del deportista. Pero yo fui más lejos, yo me fui hasta Ángel Niño, desde Ángel Niño hasta Ángel Hoy. Y ojalá que lo podamos ver, y ojalá, y se puede poner un poquito más grande, esta, ¿no? Este es ángel con su peinado a la, I don't know. Y esta es preciosa, miren a Ángel de Niño, qué belleza, qué belleza. Este es ángel ya un poco más varoncito. Y después tenemos a el joven ángel, muy guapo. Después otra también, ahí. Y aquí está, ya empieza con sus grupos de amigos y deportistas que van, que bueno, se nota una vida muy, muy, muy formidable justo antes, en todos esos años, antes de que él fuera llevado a prisión. Aquí lo ven con sus diferentes grupos, ¿verdad? De deportes. Ángel está, Julio no vaya tan rápido. Aquí está completamente a la derecha, Ángel. Y aquí está Ángel. Aquí está Ángel. Aquí está, Ángel. Aquí está, recibiendo un premio. Aquí empezamos a ver los músculos. Aquí está con sus amigos. Como sabía, aquella vida, cuando veo estas fotos, me recuerdo las fotos de mi padre cuando estaba en La Habana, también con el grupo de amigos, en todos estos almuerzos, ¿verdad? Y aquí lo vemos, Ángel está aquí. Y aquí lo vemos en la esquina. Aquí está el deportista, Ángel corriendo. Aquí está Ángel con una, aquí está, aquí está la flecha, con otro de los grupos de deporte. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Y estos son diferentes grupos, este hombre no dormía. Allá lo tenemos. Aquí lo tenemos. Ángel, ¿dónde andas? Aquí. Aquí está, ready to go. Aquí lo tenemos. Era una vida dedicada a tantas cosas, incluyendo el deporte. La verdad que me impresionó muchísimo, aparte de todo lo demás que hacía. Y aquí, Ángel el dramaturgo. Aparte de todo eso, hacía teatro. Aquí lo vemos. Pero vamos a ver otras. Ángel está aquí, ¿verdad? Aquí está, en prohibido suicidarse en primavera en 1957. No, no sé quién se va a caer. Aquí estamos con Ángel aquí después dando las gracias al final de la obra. Y este es Tespis, ¿verdad? De Federico García Lorca. No, la sala es Tespis. Es Mariana Pineda de Federico García Lorca, claro. Aquí está el programa. Y aquí está Ángel. ¿Ángel es este? Sí. Este es, en Tespis, otra vez, la alequinada de Terence Karnatigan. Aquí está Ángel con su peluca. Aquí está Ángel. Ángel. Está muy linda. Está muy linda. Está muy linda. Está muy linda. Aquí está Ángel aquí. Y en la Dama Boba de López de Vega. Aquí lo tenemos. Aquí está. Ahí está. Ahí está. En la Dama Boba de López de Vega. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y quiere usted comprar un pueblo de Andes, Lizárraga. Andrés, perdón. Aquí está Ángel. Ahí está. Y aquí está en Baltasar. Aquí está. Aquí está Ángel. Aquí está cuando la agarran. Aquí está con otra, ya se acabó el teatro por el momento. Aquí está con Celia Cruz. Celia Cruz. Aquí está con otros amigos de él. Muy buena foto. Aquí está Ángel ya en el exilio. Está muy buena. Ah, conmigo. Y aquí está con Amelia del Castillo también. Y con Rosarte. ¿Verdad? Y aquí está una, para mí la mejor. Aquí está Ángel. Que tanto he disfrutado yo trabajando sobre su obra por todos estos años. Así que, pues, termina mi presentación. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.